Bienvenidos a Jarawa Gecko, soy Gabriel. Hoy les vengo a hablar de más diferencias entre la versión original de Resident Evil 4 y su remake. También compartiré mis opiniones sobre cómo veo el camino que está tomando Capcom con esta franquicia tan emblemática en el mundo de los videojuegos. Con toda esta información, busco que tengas todo lo necesario para saber si vale la pena comprarlo el día de su lanzamiento. Empecemos. El primer punto sobre el que quiero profundizar es el combate y la utilidad que vamos a tener con el cuchillo, ya que en el video anterior hablé un poco de este tema, pero algo que no mencioné es la gran magnitud en que han expandido el tema del parry, ya que este no solo será usado para ciertas ocasiones en las que queramos evitar alguno contraataque, sino que podremos usar esta habilidad para cualquier encuentro como tal y casi cualquier tipo de ataque. Podremos hacer parry a las antorchas que nos ambientan. Podremos hacer parry a los ataques de largo alcance de las plagas cuando ambientan sus cuchillas ya que se han transformado de los aldeanos. Siento que con esta mecánica hay dos temas importantísimos. Uno de ellos es expandir un poco esas raíces del cambio de Resident Evil como franquicia, de ser survival horror, a irse convirtiendo prácticamente en terror y acción. Ya que al poder hacer parrys, las escenas se ven mucho más apegadas a lo que veíamos en el Resident Evil 5 y 6. Claro, en el Resident Evil 4 ya existían estos elementos, pero agregar parry puede ser algo que le quite algo de ese sentido de supervivencia. Ahora el otro elemento y que me encanta es que con esto se puede traducir la habilidad de cada jugador, por lo que dependiendo de tu habilidad de reacción y de saber leer el juego, puedes convertir tu experiencia básicamente en un paseo por el parque. Pero pues si tal vez estás algo wey con estas cosas como aquí sus ojos, pues puede ser algo demasiado frustrante si te la pasas recibiendo oses en la cara e intentando hacer parry todo el tiempo. Solo te quería recordar que este mes en Jarawa Gecko tienes la oportunidad de ganar cualquier juego que hayamos cubierto en nuestros vale la pena de todo lo que lleva el año. Esto es su versión estándar, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal y comentar en cualquier video de este mes de marzo. Entre más comentarios tengas en más videos diferentes, tendrás más oportunidades de ganar, ya que al final de mes elegiré un video entre todos y de ahí sacará al azar un comentario ganador. Así que mucha suerte y gracias por todo tu apoyo. Otro cambio que han agregado al juego es el de la side quest. Ahora tendremos misiones como tal secundarias. En el original sí existía algo tal vez parecido en el tema de los coleccionables, pero no se sentía como tal así misiones, ¿no? Por lo que ahora sí seguiremos teniendo coleccionables, pero tendrán un trasfondo. Al igual que tendremos otras misiones relativamente más interesantes. Cómo matar a ciertos objetivos o encontrar ciertas cosas. Digo, relativamente más interesantes. Porque qué puede competir con proteger a la hija del presidente de los Estados Unidos a través de zonas rurales europeas, castillos góticos o laboratorios secretos. O pasar pues mucho tiempo con nuestro buen amigo Luis Cera. Hablando de Luis Cera, al parecer en este remasterizado podremos pasar mucho más tiempo con él. Cosa que en el original, pues sí existían los momentos en los que nos acompañaba y nos ayudaba, pero no se notaba como un compañero en forma en la mayoría de situaciones. En este caso he visto con los últimos videos que nos acompaña en muchísimas partes. Incluso tenemos una escena donde peleamos contra dos gigantes y él nos apoya. También vi una escena que daré alerta de spoilers. Aunque me imagino que la mayoría de aquí ya jugó el original, pero pues él ya estaba muerto para ese momento. Que es una parte donde estamos en unos carros de minas. Que de igual manera ha cambiado bastante esta parte con respecto al original. Por lo que no sabemos si tal vez esto es un indicio de que nuestro gran amigo Luis Cera pueda llegar a ser más relevante en el remake. O tal vez viva mucho tiempo más. Incluso puede llegar a ser que sobreviva toda la historia. Aunque pues la verdad honestamente lo dudo muchísimo. Otro punto diferente es que también hemos visto que han agregado un nuevo enemigo que no existía en el original. Que es un cabrón con cabeza o máscara de toro que trae un martillo gigante. Y se ve enorme el güey. Por lo que ahora ya no solo nos tendremos que preocupar por los enemigos de sierra cuando estamos peleando contra aldeanos. Ya que se ve que este güey si viene con todo para rompernos la madre si nos apendejamos. Solo espero que diga alguna de nuestras voces y frases emblemáticas del original. Como morir es vivir, morir es vivir. O la clásica detrás de ti imbécil. O como olvidar esa entonadita de cogetlo, 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 cogetlo. Si estos no son audios del juego original. Yo los hice, yo sé que son iguales. Así que esto es nada más para que sepan que si esto es contenido completamente original. Igual al parecer habrá muchos otros tipos de enemigos. Nuevos que en este caso en verdad no he visto mucha información. Pero seguramente si tendremos una variedad más amplia. Si por alguna razón saben de algún tipo nuevo enemigo, déjenlo en los comentarios. Porque Capcom la neta no ha querido como que sacar mucho de la información de esto. Una diferencia que también siento que es demasiado sustancial para diferenciar al remake del original. Es que podremos agacharnos ahora. Cosa que abrirá oportunidades para usar Stealth 2 y Hilo. Y agarrar de sorpresa a los enemigos. Yo por mi parte usé esto en el demo mientras iba atrás de una de esas viejitas de la aldea. Y la seguía para ver pues que hacía y que estaba haciendo ahí mientras rondaba. Pero pues la verdad solo me andaba buscando. O sea andaba rondando por ahí mientras decía. ¿Dónde estás? Sé que estás ahí o puedes correr pero no esconderte. Pero pues se nota que podremos usarlo para muchas muchas otras cosas más. De por sí uno de sus usos que no necesariamente es para escondernos. O para agarrar de sorpresa al enemigo es en el combate. Ya que nos podremos agachar para esquivar ciertos ataques como esos donde los enemigos ya mutados por las plagas. Abalanzan sus cuchillas de la cabeza. Lo otro es que con la mecánica del sigilo podremos matar enemigos con el cuchillo. Claro que esto perderá durabilidad con cada muerte que hagamos de esta forma. Pero eso no es todo. Porque también tendremos un arma diseñada exclusivamente para esto del sigilo. Que será pues obviamente silenciosa. Y que lanza pues como flechas al igual que puede lanzar explosivos. Hablando de armas tendremos nuevas armas en remasterizado. De las cuales solo conocemos la que mencioné anteriormente. La que dispara flechas como tipo ballesta moderna. Pero sabemos que hay más que iremos encontrando a lo largo de nuestra partida. Simplemente Capcom otra vez quiere mantenerlo todo como sorpresa. Solo espero que no vaya a ser solo una pequeña variación o una skin de una de las armas que ya teníamos. Digo al menos que sea algo pues demasiado creativo. Un cambio que también se ve bastante bueno. Es que ahora vamos a poder tener diferentes tipos de maletas o portafolios. Esto donde guardamos y acomodamos nuestros ítems al estilo Tetris. Ya esta mecánica ha quedado igual. Y hasta donde yo sé. No es como que los diferentes maletines. Harán que podamos cargar o acomodar más cosas. Sino que tienen estos efectos secundarios que nos bonifican ciertas cosas. Hasta el momento sé que pueden aumentar la probabilidad. De encontrar municiones de armas o encontrar más hierbas verdes. Pero desconozco la cantidad final de maletines que habrán. Y todos los diferentes efectos. Espero que dentro de estos podamos tener algunos efectos especiales. De maletines más complicados o más difíciles de conseguir. Para que algunas de las cosas coleccionables nos lleven este tipo de ítem. Pero pues que si es algo más creativo estaría muy chido honestamente. Alguien que se mantiene en el remasterizado es nuestro emblemático mercenario. Que de igual manera nos venderá aditamentos para nuestras armas. Al igual que ciertos consumibles. Nos servirá para que podamos vender nuestras propias cosas. Pero en el remasterizado igual tendrá una nueva función. Que es que ahora nos podrá vender recetas para el crafting. Ya que como sabemos esta es una de las nuevas ediciones al juego. Que expanden no solamente lo básico de poder crear elementos curativos más poderosos. Sino que también podemos crear municiones para nuestras armas. Y por lo visto van a expandir eso todavía más con algunos elementos. De los que pues hasta ahora no estamos enterados. Dos elementos que a veces tomamos por sentado. O que no consideramos demasiado relevantes. Son los diferentes tipos de controles que podemos tener para el juego. Con esto me refiero a que habrán diferentes maneras de configurar nuestros mandos. Para que podamos jugar de la forma en que queramos. O al menos pues tener muchas más opciones. Otra edición al remasterizado es el modo de fotografía. El cual ya es casi una necesidad para la mayoría de juegos modernos. Que al menos en este caso con gráficos tan impresionantes. Paisajes y estructuras tan bien hechas. Pues puede ser alguna gran adición. No sabemos que tanto se va a poder hacer en este modo. Pero de que existe pues existe. También vamos a ver el regreso a uno de los modos de juego favoritos de los fans de la franquicia. Y sobre todo de este juego. El modo de mercenarios. El cual para muchos el del Resident Evil 4 ha sido el mejor de todos. Y existía un cierto miedo que fuera cortado para este lanzamiento. Debido a que ya lo hicieron anteriormente en otros los remasterizados. El que pues no es tan bueno. Pero ya nos aseguraron que regresa. Así que no nos debemos seguir preocupando. Lo que sí es que no vamos a tenerlo desde el día del lanzamiento. Sino que vendrá como un contenido adicional para descargar pues luego. Eso sí, será completamente gratis. Lo que no les puedo proporcionar es un tiempo estimado. Ya que no han dado indicios de absolutamente nada. Como para poder especular. Pero dudo que no sea este mismo año honestamente. Algo que deja ver este remasterizado con todo lo que sabemos. Y al probar el demo. Es que Capcom sabe lo que está haciendo con esta franquicia. Ya que aunque agrega algunos elementos muchos más activos a este remasterizado. Como los parries con el cuchillo. El poder agacharnos. O el apuntar mientras caminamos. Hay que recordar que este mismo juego. Fue el parteaguas entre el survival horror. Y los juegos más enfocados en la acción. Ya que hay que acordarnos que desde el original. Podríamos agarrar a patadas a los aldeanos. Por lo que aunque siento que este remasterizado. No estará en el mismo nivel de horror. Que los juegos como Resident Evil 7 o el 8. Lo que sí tengo muy seguro. Es que podrá ser el mejor de la franquicia. Como un paquete completo. También debo decir que me deja tranquilo. Como han manejado esta franquicia. Generando remakes. Bastante buenos de los juegos de antes. Y continuando esta nueva línea de juegos. Que aunque el 8. Si tenía mucha más acción que el 7. Siguen intentando hacer resonancia. Con los juegos de supervivencia de terror. Así que estoy muy positivo. En lo que viene en el futuro cercano. Con esta franquicia. Y de verdad me da muchísimo gusto. Eso es todo por hoy. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es así. Pues ya sabes. Dale me gusta. Suscríbete al canal. Y activa la campanita. Para más videos así. ¿Cuál es tu juego Resident Evil favorito? ¿Y crees que deban remasterizar pues el Resident Evil 5 después de este? Deja las respuestas en tus comentarios. Soy Gabriel. Sabes que siempre te deseo lo mejor. Y nos vemos.